Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedes hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Afortunada y sin que te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones Serás inolvidable, mi Jenny Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás, no te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones Te quiero Jenny Y es Betta, me cae Ella es Brenda y viene Arturo